Aquí se viene Quiroga, me gusta esta Viene Quiroga, va enganchando, pasó Sigue Quiroga, cuesta abajo Se queda con la pelota y sale jugando para Veracu Y la deja ahora para Martínez, está bueno el partido señores A ver, viene Martínez, va Martínez Va Martínez, es muy zurdo, sigue Martínez Sigue Martínez, que viene que la hizo, centro de Martínez ¡Arraja! ¡Aso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Huracán a los 11! Lo hizo Arraja, pero que jugada del 10 por favor Te dije, me encanta el Pitti Juega bien el 10 ¡Huracán! Sí, Huracán ya gana en su cancha Le tomó 1 a 0 señores Frente a San Martín de San Juan Decía Julián Brico, es muy zurdo, ¿no? Pero va por la derecha, y miren como acelera Y miren como gambetea Quizás queda alguna duda respecto de la respuesta final De Barone cuando sale a cruzarse Daba la sensación de que podía haber hecho algo más el central Miren, pero no, prefiere detenerse Para no tocarlo e impedir Un supuesto penal Después llega el pase atrás Y Arraja de primera Se acomoda para, sin perder tiempo Tocar con la parte interna de su pie Y colocarla junto al palo derecho Lejos del alcance de Ardente Gran jugada de Pitti Martínez por la derecha Definición del goleador Lo gana el globo Ferrero Otro de buen rendimiento Sí, juega muy bien Martínez para Capur Qué bien que la hizo el Pitti Otra vez para Martínez Me gusta, esta está habilitado Sí, el segundo, sí, el segundo Sí, el segundo, sí, el segundo Gol A Arraja Gol De Huracán Sí, Turco, sí, Turco A los cuatro minutos Otra vez la fórmula El 10 para el 9 Y gol de Huracán Otra vez a Arraja Huracán 2 San Martín de San Juan 0 Como está Arraja Cada vez que vengo Bueno Martínez a Arraja Tercero de Arraja con la camiseta del globo Segundo para él en este partido Dedicado especialmente como el primero Al masajista Que lo masajea todos los días Y el jugador se acuerda de la gente que lo atiende Ahí está La va sacando cuesta La tira Sotelo La tira larga Villaruel Corre Caruso Lo marca Hoyos La pelota otra vez es para San Martín Se acaba señores Y se acabó Pitazo final de Álvarez Ha ganado el globo Ha ganado el equipo del turco Moabed Ganó otra vez de local Huracán 2 a 0 Dos goles Y a Arraja a los 11 minutos De la primera parte Y a los cuatro del segundo tiempo Huracán 2 San Martín de San Juan 0 Buen triunfo Indiscutible De comienzo a fin Amplio dominador Encontrando además Los goles en los momentos indicados Aprovechando sus situaciones Empieza a encontrar ilusiones Huracán para que el globo Remonte Muchachos ustedes Puleo Land La salvación La salvación